Señores, ¿cómo están? Es un gusto, es un placer estar aquí. Yo soy el Morel Luis y hoy día en nuestra cuarta clase de la Parashah Vaislá vamos a ver los párrafos 10 y 11 y es justamente va a tratar ahora de aquel momento en que Jacob va a luchar contra un ángel. A veces nosotros nos preocupamos del ángel, queremos saber quién es y vamos a valores de qué materia y queremos descubrir y hacemos cálculos y vamos a los comentarios y unos dicen que es este, otros dicen que es aquel, pero el Sohar en este momento le va a tomar esta escena, mira que está aquí atrás en nuestra clase y lo va a girar como del cubo que tenemos ahí, lo va a girar, mira el cubo está ahí, él le va a tomar aquel texto y él le lo va a girar y nos va a presentar algo que nos pasa desapercibido en la lectura del texto, ¿sí? Es un elemento bien importante, entonces venga con nosotros, la clase va a estar muy buena y nos vamos a divertir. Y el Sohar va a ver este detalle que a veces nos pasa desapercibido que estás viendo, mira, él le va a hacer una pregunta muy interesante, ¿por qué la Torah hace cuestión, mira, de decirnos que Jacob estaba solo cuando él le va a luchar contra este ángel? Y podrá parecer locura, mira, pero estamos en nuestros cinco sentidos, el texto va a decir que él estaba solo, él estaba abandonado de cualquier protección angelical y divina, él estaba completamente solo en esta lucha que le va a tener con el ángel. Y la lucha de Jacob con el ángel, mira, nosotros sabemos que es el ángel de Esaf, mira, la Torah dice que Jacob estaba solo. Y hoy veremos por qué la Torah hace esta afirmación, mira, son los párrafos 10 y 11 del Sohar a Kadosh, mira, Jacob, mira, en la madrugada él le va a luchar con un hombre desconocido y los sabios nos dan varias posibilidades de quién o qué podría ser este hombre, ¿no? Algunos van a decir que él era el propio Dios con quien él luchaba, otros dirán que era como un ángel de Dios, otros dirán, mira, que no, él luchó contra el ángel de Esaf, ¿no? Sí, y a veces nosotros tomamos del ángel de Esaf y lo queremos buscar cinco pies al gato para saber quién es este ángel de Esaf, cómo se llama, ¿no? Y otros aún dirán que él estaba luchando consigo mismo en contra de su aspecto interior. Ahora veremos qué dice el Sohar a Kadosh y por qué la Torah hace recalca que Jacob en esta lucha, en esta pelea, él va a estar solo, como si él estuviera abandonado, desamparado de toda protección divina. Y el texto en la editorial Segal dice aquí, mira, está aquí el párrafo 7, que está en 8, 9, mira, este es el final del 9, mira, sin cuando, mira, Jacob partió de Labán. Dice que todas las legiones santas lo rodearon en su bajada desde Haram, ¿sí? En realidad es su alián, ¿no? Desde Haram hacia Kenan, ¿sí? Entonces, allí él no fue dejado solo. En todo este viaje él estaba acompañando. Ahora ven aquí, los párrafos 10 y 11, Rabí Hizkiah y Rabí Tzhak que van a intervenir, ¿no? Entonces se pregunta, mira, si caso fue así el hecho, ¿cómo llegó Jacob según se dice después de ser dejado solo? Sí, dice que él estaba solo en el momento que se va a enfrentar ahora con este ángel en la madrugada. Mira, en su bajada de Haram hacia Kenan, él no fue dejado solo, pero en este momento, sí, ahí Rabí Judá, mira, le ha dado la respuesta. Mira, porque se expuso deliberadamente al peligro y por eso los ángeles lo dejaron. Entonces, esta respuesta de Rabí Judá, mira, va a ser la base sobre la cual el Sohara Kadosh va a trabajar y va a sacar de aquí las conclusiones. Mira, ¿por qué? Sí, él fue dejado solo porque Jacob se expuso deliberadamente al peligro y por eso los ángeles lo abandonaron. Eso lo vamos a ver en toda nuestra clase al detalle. Y como esta parte es la importante, mira, lo vamos aquí a marcar, aquí a Rabí Judá, mira, le da las respuestas porque él fue dejado solo, ¿no? Alía dándole respuesta a la pregunta de Rabí Jizquia. Porque él se expuso deliberadamente al peligro y por esto los ángeles lo abandonaron. Claro, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos conscientes de que algo que vamos a hacer contiene un peligro latente y estamos cientes de esta situación que ocurre, la protección divina nos abandona. Por eso el Soha recalca que no debemos de exponerle a situaciones que son de peligro, ¿no? A esto precisamente se refirió cuando dice, oh, no merezco todas las mercedes y toda la constancia que has mostrado a tu servidor. ¿Por qué? Porque a veces nos colocamos en peligro. Nosotros buscamos el peligro y ahí pensamos que el cielo está obligado a protegernos. Entonces ahí interviene Rabí Jizquia y dice que la razón por la cual ellos partieron fue para dejarlo solo con el capitán de Esaf, que vino a él bajando con el permiso del cielo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Jacob estaba consciente de que si le saliera en la madrugada, en la noche, en la boca de la noche, él se iba a encontrar con el ángel de Esaf. Entonces, ¿qué ocurrió? Toda la protección divina se aleja de él. ¿Por qué? Porque él se está exponiendo de forma deliberada al peligro. Por esto es que muy aparte de saber con quién luchó Jacob, si fue o no fue el ángel de Esaf, mira, la Torah enfatiza que Jacob, antes de iniciar esta lucha, él quedó solo, mira, y estando en esta condición de solo, mira, solito nomás, él lucha con el ángel de Esaf. Mira, esto está en Bereshit, capítulo 32, el versículo 24. Nosotros estamos aquí con una traducción al portugués. El título puedes ver exactamente lo mismo en el español. Mira, en Bereshit, mira, que está viendo el capítulo 32, hemos colocado una raya aquí, el color café, que está separada. Entonces, mira, del 32, versículo 1 y 2, pertenecen a la paraxá anterior, que es la paraxá Vayese, y del 32, del versículo 3, hacia adelante, que pertenece a la paraxá Vayishla. Entonces, mira, hemos hecho una separación para ver el indicativo de las dos paraxás. Y colocándolo ahora, cercano, estás viendo, capítulo 32, en el versículo 1 y 2, dice que él llegó a un campamento de Dios. Mira, en su bajada desde Hadam a Kenan, él se encontró con el campamento de Dios. Mira, él llamó a aquel lugar alío Manai. Entonces, ángeles le vinieron al encuentro. ¿Se imagina? Mira, todos los ángeles que ha creado alío en Harana, mira, lo están acompañando. Ahora le va a entrar en territorio de Israel. Mira, los ángeles vienen después. Mira, ¿qué dice acá? Iniciándola para Shabayishla, Jacob envió mensajeros ángeles. Mira, los envió para hacer las paces con su hermano Esaf. Y estos mismos ángeles vuelven para protegerlo. Pero aquí, en el versículo 24, capítulo 32, versículo 24, nos va a indicar que cuando Jacobi va a luchar alío, aquí dice que el texto dice que él lucha con Dios. Otros van a decir, no, es con un ángel. Los van a decir, no, es con el ángel de Esaf. Otros van a decir, no, él está luchando consigo mismo, en el traspaso de Eliabó. Dice que alío, él queda solo. Él está solo en esta lucha con este ángel. Esto es bien importante entender. Mira, él tiene una compañía de ángeles. Mira, una cantidad de muy grandes. Le envía ángeles. Los ángeles después vuelven. Él le protege en todo el momento anterior al versículo 24. Pero aquí, cuando Jacobi se expone deliberadamente al peligro, él queda solo para enfrentarse, ¿sí? A este ángel, aquí está. Él se levantó en aquella misma noche. Mira, es de noche. Por eso el Sohara Kadosh dice que no es bueno hacer ciertas cosas en la noche, especialmente andar solo. ¿Por qué? Porque uno se está exponiendo al peligro y al estar en peligro, ¿qué ocurre? La protección divina se retira. ¿Sí? Él ya sale. Él ya nos abandona. Mira, cómo funciona el mundo espiritual. Mira, esas cosas a veces desconocemos. Y estás viendo que interviene en Rabí Hizkiah, Rabí Ejudá es que va a dar la respuesta. Después Rabí Hizkiah más abajo, ¿no? Mira, el Sohara hace una pregunta interesante. Mira, ¿por qué la Torah hace cuestión de decirnos que Jacob estaba solo? Y mira, no es aquí, en ese momento, que el Sohara va a discutir quién era el ángel con el cual Jacob va a luchar. Mira, Jacob ganó un nivel especial de protección. Y esto lo hemos visto en la clase número 2. ¿No ve? Y hemos visto ahora los versículos, ¿no? ¿Sí? Mira cómo él crea ángeles con sus acciones. Mira, él estuvo en la casa de Labán y guardó Torah, dice. Sí, mira, hay un código que se saca de esto, ¿no? Entonces, imagina la cantidad de ángeles. Ahora, Jacob está con ángeles. Mira, Jacob recibe la protección especial de estos ángeles. Hemos visto el lío en el capítulo 32 de los versículos 1 al 3. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que Jacob recibía la protección de la Shechina. Sí, mira, mira, los ángeles, la protección angelical, todo, todo que es, es la protección de la Shechina. La Shechina pertenece al mundo físico de Mahogud. Mira, del nombre del eterno Adomay. Sí, mira, es la Shechina la que está haciendo todo este trabajo. ¿Estás viendo el árbol sefirótico aquí? Mira, el mundo físico está en Mahogud y la Shechina, ella trabaja en esta área aquí, en el mundo físico. Por eso dice que cuando Israel sale a la diáspora, al exilio, dice que la Shechina va junto con ella. Ella es la que está protegiendo a Israel en este mundo físico. Porque a veces esta Shechina se llama ángeles, ¿no? Hay muchas formas por las cuales ella puede aparecer. Mira, cuando se habla de la protección divina es la Shechina. Cuando se habla de los ángeles es la Shechina. A veces los ángeles pueden venir del lado de la derecha, pueden venir del lado de la izquierda. Eso es bien importante entender. No se trata de ángeles, son energías de corrección. Entonces, la Shechina acompaña a Israel en la diáspora, ¿para qué? Para su corrección, para que después Israel y la Shechina puedan unirse con la madre que está en Binah, Ima. ¿Y qué es que hace que la Shechina que está aquí en el mundo del malhute vaya al exilio? Esas veces nuestras transgresiones, nuestra falta de cumplimiento de mitzvot. ¿Qué hace que la Shechina esté en el exilio? ¿Cuál es el causante del exilio de la Shechina? ¿Cuál es esta la moral aquí? Es cuando nosotros estamos estudiando solo la Torah literal. En el Zohar, acá dos dice que hay de aquellos que estudian solo la parte literal de la Torah. ¿Por qué? Porque por culpa de ellos la Shechina está tendida en el polvo. Está tendida en el polvo, está en el exilio. En palabras bien simples y bien sencillas, en un Shabbat, en la hora de la exposición de la Parashah, nos quedamos en una estructura de ella, no logramos entrar a su parte del secreto y nos quedamos viendo nuestra vida y nuestras cositas físicas, nuestro cuerpo, sin que lo que necesitamos para el día, o hacemos un desplazamiento geográfico, o vamos a ver la estructura literaria del texto. ¿Qué estamos haciendo? Estamos estudiando la Torah en su literalidad y la Shechina queda tendida en el piso, en el exilio. Por eso hay que estudiar, mirar, en todo el Shabbat, desde que inicia hasta que finalice. No es una porción en Shabbat por la mañana, ¿no? Sí, por eso dicen eso, que debemos de estudiar la Torah en su interioridad, no en su exterioridad. Exterioridad es la parte literal. Y los deseos, que uno no ve en esta literalidad, mis deseos. ¿Estás viendo? Mira, está hablando de nosotros. Mira, nosotros hacemos esto, aquello, aquello. Mira, entonces, un cambio de actitud, si yo hago esta mitzvah, si yo me preparo aquí, estaré mejorando y no haciendo que la Shechina queda en el exilio. No, tienes que descentralizar los secretos. Tienes todo el Shabbat. Son 25 horas para estudiar secretos de Torah. No son para hacer procesos religiosos, ¿no? Sí, y el Shabbat HaKadóis descarga varias veces sobre esto. Dice, si nosotros estudiamos la Torah en su interioridad, con los secretos, entre sacando secretos, ¿sí? Estudiando con el Shabbat HaKadóis, que es el alma de la Torah, entonces nosotros podemos traer la redención prontamente. Esto, ¿se imagina? En Shabbat tiene que sentarse en una mesa, ¿sí? No solo para comer y festejar, para descentralizar secretos. Mira, hay 25 horas para hacer eso. La gran pregunta, de estas 25 horas, ¿cuánto estamos dedicando a estos secretos, no? Mira, a veces gastamos el tiempo durmiendo, gastamos el tiempo preparándonos y alistándonos para ir a la sinagoga o la Keilah, haciendo una serie de cosas, ¿no? ¿Ve? Todo este tiempo es precioso en Shabbat porque las puertas están abiertas y lo estamos desperdiciando una oportunidad única. Esto, ¿qué se llama? Se llama exponerse a un peligro conscientemente. Yo sé que no tengo que estar en la literalidad del texto. Estoy, ¿y qué ocurre? La protección de la Shefilah y de los ángeles se retira y nos quedamos, mira, con nuestro Shabbat hecho a nuestra forma, nuestro molde, con nuestras ideas introducimos música y baile y cánticos y una serie de cosas que nada tienen que ver con secretos de Torah. Y ahora, mira, en la Parashah Al-Yah Vayishlach, en el capítulo 32, versículo 24, mira, la Torah se toma la molestia de indicarnos y recalcar que Jacob estaba sin esta protección divina. Mira, los ángeles se han retirado y él va a tener que enfrentarse a algo solito. Y él le recalca yo, Jacob perdió la protección de los ángeles. Él le perdió la protección de la Shekinah. Eso es lo que dice el versículo 24, ¿no? Jacob estaba solo cuando se va a enfrentar a este ángel. Y la pregunta es bien simple, ¿no? ¿Por qué le pierde esa protección? Él acaba de ganar esa protección. Y ahora la pierde. Han visto en el capítulo 32, versículos 1 al 2. Él le tiene un campamento de ángeles, ¿no? Allí en el versículo 3 dice que le envía ángeles para hacer las paces con Esaf. Ahora, en el versículo 24, dice que le perdió todo esto completamente. ¿Sí? Volvemos a recalcar. Él se va a enfrentar a este ángel solo. Y estás viendo que en esta Parashah y en este sitio el Sohar no está preocupado de querer saber quién es este ángel. Sino el hecho de que Jacob va a tener que enfrentarse solo, sin ningún tipo de protección contra esta energía. Y el Sohar en los párrafos allí que estamos viendo, ¿no? Que son 10 y 11. Mira, explica un detalle más sobre esa protección y cómo ella va a funcionar. Mira, la protección de los ángeles funciona o ocurre para personas que... Él va a citar dos ejemplos. Mira, enviaron ángeles. Mira, esa protección funciona si você cria a los ángeles a partir de conexiones con acciones que te llevan a luz. Que dentro del judaísmo se conoce como mitzvot, que son 60 estres. Él acaba la vez como 60 estreses, ¿no? De luces de corrección, oportunidades de conexión. Mira, entonces yo tengo que crear estos ángeles haciendo buenas acciones. Cosas buenas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo? Mira, el despertar a la espiritualidad, el querer ser una mejor persona, levantarse en jazón, el ser amable, el cambiar una amidad, un mal carácter. Mira, todo esto crea ángeles, ¿sí? Ahí cuando los crea, ¿qué haces? Los envía, ¿sí? ¿Cómo los envías? ¿Cómo es que ocurre eso de que tú los creas y ellos después los envían? Es que donde tú vas, tú se irradias algo muy bueno y cuando las personas ven, siente esto, esto se refleja a partir de ti. Mira, estás así y a veces los ánimos de las personas se apaciguan solo con la llegada, la presencia. ¿Por qué es esto? Por causa de los ángeles, de la Shejina. Y después que todo esto ocurre, ¿qué pasa? Los ángeles regresan para protegernos. Mira, este es un proceso del funcionamiento, ¿sí? Mira, encendiendo velas, haciendo invocaciones, teniendo amuletos con los nombres, arriba de la puerta, sus nombres en las paredes. Esto no trae la protección de ningún tipo del ángel. El ángel va a venir siempre y cuando tú los creas. Mira, tengo que crear estos ángeles haciendo cosas buenas, ¿sí? Mira, el amar al prójimo. Pero para amar al prójimo, primero debo de practicar una cosa que se llama, no haga a los demás lo que no quiera que te hagan a ti. Cuando yo entiendo estas cosas, mira, y he creado los ángeles, entonces los puedo enviar. No necesitan enviarlos. Ellos saben su trabajo, saben lo que tienen que hacer. Van delante de ti. Y después ellos regresan para protegerte. Mira, a veces vas a estar en una situación que no sabe que es de peligro y sucede algo que no sabe de cómo, ni por qué, ni nada. Y hubo una protección, ¿sí? Y aquí viene el segundo punto. Mira, este es el primero. El segundo. Ellos solo protegen de cosas invisibles, de cosas que yo no sé que me puedan ocurrir. En el momento que yo estoy consciente de lo que estoy haciendo, es algo de peligro, que envuelve riesgo, ¿sí? En este momento los ángeles se retiran porque yo estoy entrando, como se dice aquí, a las sabiendas. Sabiendo que es una área de riesgo, es una situación peligrosa, es un deporte de extremo y por la adrenalina me estoy metiendo en camisa de once varas. Y en este momento los ángeles se retiran, esa protección desaparece. Mira, son las dos formas como esto funciona. Número uno, a través de las buenas acciones, ¿sí? Mira, por más chiquitita que sea, creas un ángel de protección, ¿sí? Eleva después cuando tú vas a un sitio, mira, las personas están medio de bronca. Cuando tú entras hay una paz, una tranquilidad, ¿sí? Y después de estas situaciones, ellos siempre están contigo para protegerte de situaciones que tú no sabes que son de latente peligro, ¿sí? Ellos solo protegen de cosas invisibles. En el momento que yo tengo conciencia de que la situación es peligrosa, yo debo de pensar mucho, porque puede ser que la protección se haya retirado y voy a tener que enfrentarme solito al problema. Entonces hay que parar, sentarse en una mesa, pensar y ver si vale la pena correr el riesgo. Y el sabio que va a explicar, ese es Raví Yehudá, ¿sí? Está Raví Hizkia, Raví Yehudá, y aquí no es Raví Hizkia, es Raví Yitzhak, elío. Esto. El que va a decir que era el capitán de Esav, que este ángel es capitán de Esav. El que va a indicar, elío, que los ángeles solo actúan en situaciones invisibles. Mira, cuando estoy expuesto al peligro, sí, deliberadamente, sí, los ángeles nos abandonan. Mira, es así como funciona el mundo espiritual, ¿sí? Mira, está Raví Hizkia, Raví Yehudá, y Raví Yitzhak, mira, en esos párrafos 10 y 11, discutiendo el texto del capítulo 32, versículo 24, de que Jacob quedó solo. Y en Shabbat es el lugar indicado para durante todo el día. No es cuestión de cinco minutos de estudio de Kabbalah o media hora, no. Mira, hay que sentarse en una mesa y todo el día estar trabajando sobre la base, mira, de la parashah, ¿sí? O de una sección de ella, o de preguntas y respuestas. Mira, hay todo el día para entender del tema, porque habrá un cien fin de preguntas. Entonces, estos ángeles actúan en el mundo invisible, no en el mundo visible, el mundo invisible de cosas y situaciones invisibles. Nosotros actuamos en un mundo que es visible y todas las situaciones que tenemos son visibles. Los ángeles actúan en este mundo que nosotros no podemos ver. Entonces, ellos nos protegen de cosas invisibles, las cosas visibles, y cuando nos metemos en ellas, corre por nuestra cuenta. Esto es lo que dice el Sohara Kadosh, ¿sí? Y a veces los amuletos, velas y protecciones extras y códigos, ¿sí? O cualquier otro elemento, no nos dan esta protección, porque nos estamos yendo conscientemente al peligro. Eso hay que entender. El Sohara está recalcando esto en esta parashah Vayishla. Entonces, cuando me pongo en una situación que es visiblemente perigosa, que yo sé que tiene riesgo y es peligrosa, estos ángeles no actúan. Mira cómo funciona el mundo espiritual. A veces la religión, ¿no? Y la Kabbalah, cuando él empieza a mezclarse con otras ideas, ¿no? Y empieza a decir, no, ellos te protegen, ¿sí? Porque hay un salmo que dice, el ángel del eterno, ¿sí? Se acampa alrededor de lo que los teme y los protege. Siempre y cuando esto se va a aplicar, que las cosas sean invisibles, ¿sí? Que yo no sé qué me puedan ocurrir, ¿sí? Ahora, las cosas visibles que yo sé que son de peligro, el Sohara dice, los ángeles no actúan. Mira, esto es el que el Sohara nos está enseñando en los párrafos 10 y 11 de la parashah Vayishla. Entonces, vamos a ver cómo los sabios analizan la cosa. Mira, cuando Yaacov sale a caminar en la noche, está ahí en el texto, ¿no? Mira, solo, él está solo. Mira, en la boca de la noche es la madrugada. Yaacov sale, mira, no solo sale, él sabe que es peligroso. Y como él es un profeta, mira, Yaacov tiene este nivel de profecía. Nosotros no lo tenemos, ¿sí? Por eso no podemos prever el resultado final de nuestra acción por irresponsabilidad. Mira, él tiene la intuición, mira, por la vivencia, porque él es el profeta. Sí, él no es adivinar el futuro, mira. Él no lleva consigo ningún amuleto, ninguna vela, ninguna protección, ningún tipo de agua bendita, mira. Sí, ¿qué irá? Mira, él tiene la intuición que él irá encontrarse con el ángel de Esaf. Y habrá una lucha, una pelea, mira, eso es muy diferente a veces a lo que nos enseña de lo que ocurrió en estas escenas. Estamos más interesados en el ángel, saber cómo vencer este ángel de este elemento que le quedó solo. Él se expuso al peligro. Entonces, él, Yaacov, mira, ya está consciente de que los ángeles no le ayudarán en esta batalla. Por eso él está solo. Mira, él es un profeta, es un vidente. Él sabe que está solo y va a tener que arreglarlas solo en esta batalla. Mira, esta batalla va a ser ganada por sus propios méritos. Y estás viendo que la clase es densa, mira, esto es para un Shabbat lindo y hermoso que se pueda abrir y estudiar y sentarse y aprender de estos secretos. Mira, Yaacov sabe que cuando uno sabe o siente que hay un peligro visible, los ángeles solo actúan en el mundo invisible. Cuando ya es visible o siento y veo el peligro y aún así se va al encuentro de este peligro visible, Dios quita la protección. Es así como funciona el mundo espiritual. Y los ángeles no actúan y después nos metemos en cincuenta mil líos y lloramos a moco tendido y somos los pobrecitos de la película porque solo nos acontece, solo no se nos ocurre a nosotros. Nos estamos exponiendo a un peligro visible. Hay una serie de formas como esto ocurre. Por eso es para sentarse y hablar durante todo un Shabbat. No es cuestión de quince minutos o media hora en una clase de Shabbat. Sí, de Kabbalah en Shabbat. Mira, son veinticinco horas. Tenemos que entender esto. Lo menos posible de entrarse en la literalidad de los textos. Aprender a partir del estudio del Zohar. Por eso el maestro tiene que ser un genio. En la exposición de los secretos de Torah a partir del Zohar a Tadosh. Y el Zohar, mira, le indica que no sirve de mucho decir estas fórmulas mágicas. Tienes aquí, tengo protección divina, por eso iré al sitio, a tal sitio que es peligroso a llevar luz y nada me va a suceder. Dice, no hagas esto. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo a un peligro visible y estás sin protección. O a veces uno, por crear ángeles, por hacer buenas acciones, uno puede pensar que yo tengo protección divina. Por eso yo puedo cruzar la carretera sin mirar a los costados. Nadie hace esto en su sano juicio. Hasta las autoridades dicen, no cruces la calle sin mirar a derecha y izquierda. Sí, mira, nosotros nos exponemos al peligro de forma consciente y como si el Eterno estuviera obligado a proteger. Mira, el mundo espiritual tiene reglas de funcionamiento de las cuales nosotros desconocemos. Lo mismo que dijéramos, mira, tengo protección divina, por esto saltaré del último piso. Mira, estos son los deportes extremos. Y el Zohar dice, mira, eso no servirá de mucho. No hagas esto. No cuentas con protección divina cuando el peligro es visible. Creamos ángeles. Creamos ángeles. Esto es verdad, lo estás viendo, Leo. Pero estos ángeles tienen un mecanismo de funcionamiento. Ellos solo protegen de cosas invisibles. Ellos actúan en el mundo invisible, de situaciones invisibles, de las cuales nosotros no sabemos el latente peligro que ella tiene. Y a veces estamos en una situación de un peligro eminente por inocencia, por pureza. A veces no sabíamos que el peligro estaba allí. Y a veces ocurre que somos protegidos. Pero esto estaba invisible a nuestros ojos. Cuando queremos repetir esta acción, nos colocamos en el mismo sitio, exactamente con los mismos procedimientos. ¿Y qué ocurre? La protección no ocurre. ¿Por qué? Porque ahora ya estamos conscientes de que allí hay un peligro latente. Y la protección divina, los ángeles, se retira. Mira, los ángeles solo protegen de cosas invisibles que tú no sabes que son peligrosas. Mira, si aprendemos y entendemos bien esta lección, mira, sabremos que Jacob está consciente de que él estará en un sitio en el cual no podrá contar con la protección divina. Mira, mira, los ángeles se van a retirar, la Shekinah se va a retirar. Él se ha expuesto voluntariamente al peligro. Por eso es que Jacob tendrá que arreglárselas solo, sin ningún tipo de ayuda espiritual en esta lucha con este ángel. Esto no los habían contado esta parte de la historia, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? Porque está yendo para un peligro visible, real, en donde no podrás tener una protección angelical. Él está consciente. Él está en la madrugada. Él salió del campamento. Él sabe de la situación. Él ya sabe la regla, que no va a contar con esta ayuda. Y por profecía, por evidencia, él sabe que se va a enfrentar con el ángel, ¿no? Con un ángel. Mira, eso le da, ahora mira, eso le da a Jacob un gran mérito. Mira, esta desprotección, ¿sí? Le da para él un gran mérito. Ya que cuando él venció el ángel de Esaf, lo ha hecho por su propio mérito. Se imagina, todo el cielo está atento a esta pelea. ¿Por qué? Porque él no va a contar con ayuda divina, ¿sí? Y por su propio mérito, mira, por su propio nivel espiritual. Mira, por eso es que él pasó más de 20 años con Labán. Él se estuvo codeando por más de 20 años con el árbol de las clipos. Él tenía un mérito. Él guardó Torá para ahora poder enfrentarse solito a este ángel. Por eso la Torá hace cuestión de indicarnos que cuando esto sucedió, Jacob estaba solo. Mira, la Torá quiere que tú entiendas que Jacob no tuvo la ayuda de Dios para luchar contra el ángel de Esaf. ¿Sí? ¿Sí? No vino ningún tipo de ángel para ayudarle. Eso es lo que la Torá quiere que tú entiendas. Y estás viendo que no es fácil entrar a los secretos de Torá. Y a veces hay unas respuestas, unos planteamientos del mundo espiritual que el Soha nos va a dar, que va a ser un verdadero sopapo en nuestra cara, ¿verdad? Mira, él venció al ángel de Esaf solo, por sí mismo, enfrentando el peligro cara a cara. ¿Sí? Eso no quiere decir que nos vamos a hacernos paladinos de la justicia para ir a luchar contra todo el mundo que está haciendo cosas que no debe o enseñando una cábala mezclada o a veces un sistema religioso que está atrapando a las personas, no te enfrentes a tamaño peligro solo, ¿sí? A menos que tengas mérito, que te hayas codado con las energías negativas del árbol de las clipots. Necesitas el nivel espiritual de Jacob. El Soha recomienda no hagas tal cosa. ¿Y por qué el Soha recomienda que no haga lo que ha hecho Jacob? Bien simple es la remesa, es una lección grande, muy densa y a veces difícil de captar. Mira, Jacob en su nivel de raíz de alma es de Chabad, Chohma Bin Adah Ad. Mira, tenía el poder de enfrentarse al peligro sin miedo. Es un alma brillante. Estás viendo aquí, mira, la clase, mira, sobre la raíz del alma, mira. Jacob es del nivel Chabad, es un alma brillante, ¿sí? ¿Nosotros de dónde somos? Somos aquí, de las almas bajas, somos de Neji, Nesach Odia Sol. ¿Sí? No es lo mismo querer repetir una escena que ha hecho una gran alma de este nivel con una elevación tremenda a nosotros que estamos aquí en un nivel muy bajo en el proceso final de la corrección. Y esas almas aquí, o de Neji, son almas de las más, más bajas, mira. Son las que descienden en este mundo, mira, desde la destrucción del segundo Beita Mikdash hasta hoy. Entonces, tú lo preguntarás más, entonces, ¿por qué el Zohar está dando toda esta lección y hablando de todo esto, sí? Si yo no debo de hacer eso. Simples, el Zohar te está mostrando, sí, el nivel del alma del cual venimos, ¿sí? Y nos está enseñando una lección que se llama Aprenderse a proteger de los peligros visibles. Yo tengo que estar consciente de estos peligros, sí, para no meterme en ellos de forma muy inocente vez tras vez, porque no se cuenta con la protección divina ni de los ángeles. Por eso se dice, yo, pero para nosotros, simples mortales, mira, del nivel de la raíz del alma de Neji, Neser, Jod y Esot, no es nadita saludable ni aconsejable que hagamos esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque podríamos estar probando el elemento de la clase que lo hemos visto anteriormente. Nos metemos en peligro visible y podemos terminar en ese estado, mira, por nuestra propia voluntad. Una cosa muy diferente, que esto venga por motivos de correcciones, situaciones, ¿no? Que es muy diferente a que nos metamos en camisa de once varas, ¿no? Y después no sepamos cómo salirse de la situación y estamos a punto de volvernos locos. El Zohar recomienda evitar colocarse en situaciones de peligro y riesgo, porque no tendrás la misma suerte que tuvo Jacob. Mira, esa es la lección que están sacando aquí los sabios, mira, Hizkiah, Yehudá y Rabí Yitzhak. Y Jacob, sea por suerte, fuerza o nivel espiritual, logró esa victoria sobre el ángel de Esaf. A nosotros no necesariamente lograremos esta victoria. Por eso hay que pensarse mucho antes de meterse con el ángel de Esaf. Puede ser que no tengas esta suerte, ni la fuerza interna, ni el nivel espiritual, y no tienes protección de ningún lado, ¿no ve? Por eso es que quien inicia estos trabajos recibe bombardeos de todos los sitios y después se llora a moco tendido, ¿no? Terminanse hasta en los tribunales de justicia. Y a causa de estos peligros latentes es que el Zohar dice que hay ciertos lugares y sitios que debemos de evitar, sea para ir o hacer cosas, ya que estamos colocando nuestra vida en un peligro visible. Y no vamos a contar con la protección divina cuando ese peligro es visible, el mundo espiritual se retira, las cosas van a correr por nuestra cuenta, y ahí va a resultar que no tenemos el nivel espiritual para enfrentarlos, o vamos a terminar absorbiendo el pensamiento y la mentalidad y nos vamos a pasar de la cábala a otro sistema religioso, a otra filosofía, a otro comportamiento. Por eso el Zohar dice, mira, caminar solo en la noche, mira, para la cábala esto es una muy mala idea. Y aquí dice, mira, para la cábala eso no es una muy buena idea, mira, es una pésima, una horrible idea. Caminar por la noche solo, porque podemos enfrentarnos a situaciones, sabemos que es peligroso, la propia conciencia ya no se adverte, no, ¿eh? Sí, mira, andar, mira, en la noche, mira, por áreas desiertas, oscuras, mira, como el monte, parques, barrios, bosquecillos. Tampoco es bueno silbar en la noche, mira, caminar en Shabbat por la noche, por eso tiene que estar en casa recibiendo Shabbat, no es sano ni saludable. Mira, pasar entre dos árboles, caminar entre ruinas, ¿sí? Pero y si hacemos una oración muy poderosa, si nos colocamos una protección extra y hacemos estas situaciones, ¿qué ocurre? No es bueno jugar con el elemento de la suerte, porque la protección no está, no confunda casualidades con la protección divina. Es de que estar bien consciente y evitar los peligros. Y a veces terminamos creando ilusiones ópticas de que ciertos objetos, procedimientos y ciertas frases nos van a proteger al justamente hacer lo que el Zohar dice que no tenemos que hacer. ¿Y por qué hay que evitar todos estos sitios? Es simple porque todas estas cosas son potenciales situaciones de peligro y podemos no contar con la protección divina y angelical y no tener el nivel espiritual de Yaacov para autoprotegerse. ¿Y cuál va a ser la conclusión final y lo que el Zohar recomienda? Dice, no haga como lo hizo Yaacov. Mira, solo enfrentarse al peligro cuando sea extremadamente necesario y estés seguro de que podrás salir ganador. Hay que contemplar todas las posibilidades. Si no estás seguro, no estás firme, tienes dudas, temores, no lo haga. Mira, caso contrario, el resultado no será nada bueno, nada agradable. Y esta clase, has visto, ha sido densa. El maestro tiene que estar bien preparado, debe de conocer, porque hay que sentarse alrededor de la mesa para enseñar, discutir, responder las preguntas. Mira, tienen todo un Shabbat para hacer esto. No hay que desperdiciar estas energías, ¿no ve? Y esta capacidad y este mecanismo que el Eterno nos dio para que en Shabbat podamos acceder a estas cosas que son muy densas y difíciles de entender. Mira, hay 25 horas en Shabbat para hacer esto, ¿sí? Shabbat no es para lavar, ni bailar, ni cantar, ni andar para allá y para acá y desperdiciar el tiempo. Es una cosa hermosa. Y les esperamos en lavar a Shabbat, que va a estar preciosísimo. Un shalom bien.